pulgar arriba vamos pulgar arriba pulgar arriba ok vamos otra vez pulgar arriba vamos los dos pulgares hacia arriba ok miren qué pasa cuando nosotros vamos al campo cuando ustedes vayan a entrenar no solamente con eso no solamente pueden poner su mente en que voy a atrapar el rolling por atraparlo hay que trabajar hay que trabajar las piernas hay que trabajar su posición para su postura antes de ir a atacar el rolling ok entonces ya cuando ustedes van a atacar el rolling ustedes tienen que tratar de que esa pelota llevarla al centro de las piernas si es posible un poquito más a la pierna izquierda y cada vez que ustedes vayan a pintear sus pulgares llévenlo apuntando hacia arriba los dos se le va a hacer más fácil van a tener más balance eso le va a ayudar con el balance van a poder atacar mejor la pelota porque sus manos están en una buena posición o sea yo no puedo ver el rolling y solamente salir a atacar el rolling y ya no debemos de trabajar la postura debemos de trabajar las piernas porque también después que yo atrapo la pelota yo debo de atraparla donde yo pueda tener balance donde yo pueda tener una buena posición de mis piernas para que para yo también desplazarme a lanzar la pelota de una vez y yo poder lanzar un buen tiro a primera ahora algo importante cuando nosotros atrapamos que vamos a lanzar la pelota con nosotros debemos de seguir la pelota debemos de seguir el tiro yo no puedo lanzar la pelota y fijar mis piernas aquí y lanzar y ahí quedarme parado voy a forzar el brazo voy a forzar el hombro y además de eso tengo mucha probabilidad de que el tiro no sea bueno a primera porque porque yo no sigo la pelota yo no sigo el tiro cuando yo lanzo la pelota yo debo de seguir el tiro hacia primera ese es el trabajo del infil ese es el trabajo del infil ojo tienen que tratar de llevar la pelota al centro de la pierna siempre o sea ese es el trabajo del infil deben de tener una buena postura el infil tiene que ser inteligente el infil tiene que pensar mucho deben desarrollar su mente deben de pensar o sea por eso hay que trabajar mucho lo que es coordinación trabajar mucho la agilidad para que para yo tener un buen movimiento de mis piernas yo quiero ser infil pues yo tengo que tener buenos movimientos de las piernas entonces no podemos solamente poner la mente que me viene el rol y voy a tratar de atraparlo sin pensar sin tener una buena postura sin trabajar mis piernas sin yo colocar bien mis manos o sea todo eso yo tengo que trabajarlo para que yo pueda ser un buen infil ser ágil, coordinar, todo eso incluye ok vamos a atrapar otra vez vamos a atrapar el que sean dos rolling man y aquí lo que me interesa que trabajemos es los pulgares ok es lo que quiero que trabajen vamos la busco vamos un poquito más agachado la busco vamos la busco vamos la busco ok una más vamos la busco vamos la busco ok ese es el trabajo ese es el trabajo que que tenemos que hacer aquí lo que más me interesa es que ustedes puedan colocar bien sus manos o sea que sus manos estén bien acomodadas para que al momento de atacar la pelota no encuentren contratiempo en su mecánico ok puedan desplazarse bien puedan coordinar sus piernas y puedan lanzar un buen tiro a primera y tratar de determinar la jugada poder sacar el agua ese es el trabajo del equipo ok seguir trabajando gracias por seguir a Pedro Esteve Béisbol compartan los videos y que Dios le bendiga mucho gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video